Me duele tanta hipocresía que no puedo olvidar Desde las 8 de la mañana empiezo a piritar Nos damos cuenta de que todo nos lo quitan Grítalo tan fuerte que lo puedas escuchar Me duele tanta hipocresía que no puedo olvidar Desde las 8 de la mañana empiezo a piritar Nos damos cuenta de que todo nos lo quitan Grítalo tan fuerte que lo puedas escuchar Desequilibrio, de permiso del psiquiátrico Salir pa' encontrar un presidente patético Recortes en sanidad y educación Y mientras nos siguen mintiendo en televisión Nos subiremos impuestos, que no cabrón Suben la retención, reducen la prestación Merkel manda pa' los reyes carbón que hemos sido malos Y en la mitad de hogares de España no hay pa' regalo Seguimos sin casa, sin curro, sin pasta Es hora de armarse con rifles y decir basta La paciencia tiene un límite hasta que se gasta Tomaremos la calle por las malas y ya está Saquen los tanques, llamen a los generales Recortan gastos sociales y no en coches oficiales Discos tantes vitales, siguen que se me desbocan Esto va a terminar como lo ocupa Yorkland Los bancos haciendo business con descuento Dinero al uno y compran deuda al 3% Tomar viento, tarde o temprano caerá Rajoy Me preocupan más las tesis del sobrino de Freud Lo conseguiste cariño, me partiste en mi tierra Si por esta vez da igual, que ganes y yo pierda Como el mapa electoral me dejaste hecho una mierda Hoy gobierna a la derecha y ya no existe la izquierda Y a la mierda, en barna se encierran los mozos A ver si va la legión, va a hacer un desalojo A palos, diente por diente y ojo por ojo Ponte fuerte, porque este año empieza el destrozo Tratos en bares, dinero en sobres Mientras tanto el resto, que trabajes en corbe Gente deseo de izquierda en negro todo lo que cobre Hacienda somos todos, solamente los pobres Me duele tanta hipocresía que no puedo olvidar Desde las 8 o la mañana empiezo a tiritar Nos damos cuenta de que todo nos lo quitan Grítalo tan fuerte que la puedas escuchar Me duele tanta hipocresía que no puedo olvidar Desde las 8 o la mañana empiezo a tiritar Nos damos cuenta de que todo nos lo quitan Grítalo tan fuerte que la puedas escuchar Viaje emocional, te hago recordar Quieren recortar, educación, insanidad Barricadas ardiendo por toda la ciudad ¿Cuál es el plan para evitar que la economía se honda más? Mercado de valores, concurso de acreedores Despierta ya, España en la mierda está Pazos con el diablo que no sabemos cómo acabarán Lavado de cara, el gobierno limpiará tus bolsillos de pasta Suben los impuestos pero también la ocupación de casas ¿Quién es el criminal? El que roba millones bajo cuerda O el que lo hace para su familia alimentar Alimentando el odio y la maldad No vamos a parar, no nos podréis conquistar Sois titiriteros, yo voy a hacer tiritar Sin ningún seguro médico no se puede enfermar Gastan un millón de euros en gas Lacrimógeno, nádele si puede impedir que lo vayan a utilizar Motivos no les van a faltar Te van a quitar lo poco que tengas Así que deberás de conformar Como un buen ciudadano más Con un presidente que no sabe ni hablar Con la boca desgastada de tanto sexo oral No dudan en hundirte la moral Dirigen a su antojo hasta voz y sociedad Mientras la banca compra deuda con dinero del banco central Compartimos la hipocresía con fuerza mental Políticos corruptos a tu libertad se opondrán Sin opciones, regalos camuflados a cambio de favores Tragas con lo que imponen o buscas las soluciones O buscas las soluciones Nos damos cuenta de que todos nos lo quitan Grítalo tan fuerte que lo puedas escuchar Me duele tanta hipocresía que no puedo olvidar Desde las 8 de la mañana empiezo a tiritar Nos damos cuenta de que todos nos lo quitan Grítalo tan fuerte que lo puedas escuchar